Me llamo María Beatriz Madrid, vine donde el doctor Andrés Amaya porque tenía astigmatismo y tenía miopía, no veía absolutamente nada sin mis gafas y mis lentes de contacto, ya estaba cansada todos los días de tener que quitarme los lentes de contacto y ahora estoy súper feliz con la cirugía de la SIC que me hizo el doctor, veo perfectamente, ya llevo dos meses operada y estoy muy contenta.